El Pelotón Texas 3 Hace exactamente 20 años, a esta hora, 6 de la mañana, el 9 de julio de 1999, en este lugar en Gutiérrez, Cundinamarca, nos disponíamos un grupo de periodistas a llegar a la parte más alta del municipio, en compañía de la Cruz Roja Colombiana, para saber la suerte de la unidad militar Texas 3. El día anterior, habían entrado en combate con cerca de 500 guerrilleros del bloque oriental de las FARC, bajo el mando de alias Romaño. 4 y 25 de la mañana, ya hace 20 años, estábamos ya recibiendo el fuego de los cilindros bomba y los tatucos de la guerrilla. 4 y 25 de la mañana, éramos 54 entre los dos pelotones. 15 minutos y en este punto encontramos los dos primeros cadáveres. Nos dimos cuenta de que estaban ahí porque un grupo de marranitos, bebés, estaban escarbando y cuando los marranos estaban comiéndose los sesos de uno de los soldados. Pues se resistió porque básicamente el soldado colombiano es alguien que es muy echado para adelante, tiene la fortaleza de sobreponerse a muchas cosas. No sabíamos que este era el sitio exacto donde estaban los cuerpos, pero como la neblina era tan espesa, decidimos parar un momento. La persona de la Cruz Roja iba a asegurar las granadas y de un momento a otro la neblina se abrió por completo y quedaron al descubierto todos los cadáveres. Era horrible lo que había aquí. Eran jóvenes que fueron asesinados, masacrados, con tiros de gracia, con fusil. Primero les dispararon en las rodillas y luego los remataron, algunos de ellos implorando que no los asesinaran. Como consta en el expediente de la fiscalía y tal vez que lo más difícil de ver todos estos cuerpos aquí esparcidos es que la mayoría tenían algo empuñado en su mano. Uno de ellos, recuerdo perfectamente, tenía una carta en su mano y una imagen del divino niño. Hoy empieza un día triste para mí, porque no estás aquí conmigo. Perdóname si algunas veces te hice sentir mal, pero entiéndeme que has despertado algo que creí que jamás volvería a sentir por alguien. Así empezaba una pequeña nota fechada en octubre de 1998 y dirigida a uno de los soldados masacrados. Esta es parte de la crónica que yo escribí ese día cuando logramos regresar nuevamente al pueblo, publicada en el periódico El Espectador, donde yo era reportera de orden público hace 20 años. 19 años después, regresé al sitio, ya como producto de ese esfuerzo de buscar las mamitas, ellas pidieron que querían ir. Me acerqué a donde comenzó todo esa madrugada y ahí me derrumbé porque el corazón ya no me aguantaba más de ver que... Ahí vi fallecer a mis compañeros y vi cómo eran asesinados. Desafortunadamente nos falta apoyo al gobierno nacional y departamental. El municipio, como lo puedes ver, sigue igual. Esto no ha cambiado nada. 20 años después de que este municipio fue asotado por la guerrilla de la FARC, con cinco tomas guerrilleras antes de hacer una masacre, los 38 soldados, vemos el municipio en las mismas circunstancias. Las fotos, las crónicas, las crónicas del tiempo, las fotos del tiempo, con su camioneta llena de guerrilleros, que por orden de Rocmaña fue hurtada al periódico, pues evidencian lo que ocurrió esos días de julio de 1999, aquí en esta vereda de Gutiérrez, Cundinamarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!